Antes que nada me gustaría hacer un preámbulo y es hablar un poco de las emociones y una de nuestras emociones pues es la ansiedad, entonces una cosa es la ansiedad como emoción y otra es el trastorno de ansiedad. Entonces la ansiedad como emoción pues básicamente cumple una función de supervivencia en nosotros y es prepararnos para amenazas a futuro. Estas amenazas pueden ser reales o imaginarias. Se transforma digamos en trastorno cuando empezamos a tener constante preparación o estamos constantemente pensando en amenazas a futuro y nuestro sistema está como en alerta o en hipervigilancia como nosotros llamamos. Esto empieza a afectar las diferentes áreas de ajuste de nosotros, la manera como trabajamos, como nos relacionamos con otras personas, como interactuaremos en nuestra vida y ahí es donde empezamos a hablar de un trastorno de ansiedad. Es importante tener en cuenta que hay varios aspectos que hacen que nosotros seamos más propensos a desarrollar un trastorno de ansiedad. El primero son vulnerabilidades a nivel biológico que pueden ser trastornos metabólicos o problemas endocrinos, digamos como en el sistema endocrino o tener familiares que hayan padecido algún trastorno de ansiedad o algún tipo de dificultad a nivel de salud mental. A nivel psicológico, aquellas personas que tienden a ser más rígidas en su comportamiento, que constantemente están sobrepensando que podría llegar a pasar a futuro o algo que llamamos nosotros inflexibilidad psicológica. Personas que tienden a sobreestimar o catastrofizar la probabilidad de que algo suceda, tienden a ser más vulnerables a este tipo de trastornos. Y también a nivel de, digamos, factores sociales, como tener problemas, digamos, a nivel económico o en las relaciones familiares o en los vínculos y déficit en algunos repertorios, en solución de problemas, en comunicación, en la interacción con otras personas también van a hacer que seamos más vulnerables a desarrollar un trastorno de ansiedad. Bueno, hay diferentes tratamientos para manejar los casos de pacientes con ansiedad, dependiendo, digamos, que dentro de la categoría ansiedad hay diferentes criterios o diferentes categorías dentro de ese espectro. Entonces, algunas de las técnicas son técnicas de inoculación al estrés o técnicas para disminuir esa activación fisiológica que usualmente tienen los pacientes, que tienen que ver con, por ejemplo, esa sudoración, ese aumento en la frecuencia cardíaca o respiración y dentro de esas encontramos la respiración profunda o respiración diafragmática, técnicas como la relajación muscular progresiva de Jacobson. También tenemos otras que tienen que ver con la manera como están haciendo la atribución en esos sesgos del pensamiento. Entonces, tenemos la de reestructuración cognitiva o estrategias, digamos, para que aprendan a lidiar con esa sobreestimación, catastrofización u otros sesgos. Y también, digamos, otras estrategias relacionadas con el desarrollo de habilidades. Ya para casos como, por ejemplo, fobia, tenemos la terapia de exposición con prevención de respuesta, para fobia social o para fobias específicas, dependiendo, pues, de para cada caso de cada paciente. Dentro de las recomendaciones, lo primero es entender que para que se desarrolle un trastorno de ansiedad usualmente hay muchos factores que están contribuyendo a que esto pase. Dentro de ellos es importante, pues, ver, uno, causas médicas que de pronto estén subyaciendo, que se desarrolle, digamos, es la sintomatología. Dos, los hábitos que nosotros tenemos y dentro de esos es buscar espacios de descanso o hacerlos parte de nuestros hábitos. Reconocer el descanso como una necesidad que tenemos nosotros, ¿no? Los hábitos sobre todo de sueño y alimentación van a tener siempre impacto en nuestra salud mental. Tener contacto con otras actividades, digamos, aparte de las actividades laborales o académicas que bajen como ese nivel de activación o que nos permitan relajarnos y estar un poquito más tranquilos. Y, pues, digamos que las rutinas que nosotros tengamos, qué tanto impacto están generando en nuestro estilo de vida. Entonces, básicamente es como hábitos, sueño de alimentación, estilo de vida y favorecer también las redes de apoyo, que es muy importante en estos casos. Gracias. 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 Gracias.